Esta es la información en Luces del Siglo. Detrás de los recientes ataques armados ocurridos en Quintana Roo, asoma la disputa por el trasiego y la venta de drogas entre las dos organizaciones criminales más grandes del país y de América, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. La base de datos de la Universidad de Uppsala, Suecia, sobre conflictos armados, conocida como Uppsala Conflict Day Program, revela que desde 2007 han sido asesinadas en el estado, al menos 323 personas en enfrentamientos en la lucha por las plazas. Otros cientos han muerto como resultado de ataques selectivos y a causa de la delincuencia común. Para el Observatorio de Uppsala, en Quintana Roo existen hoy dos conflictos armados. Uno es el que libran el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación entre sí. Otro es el de las fuerzas del Estado mexicano contra esas organizaciones. No contabiliza las muertes de la delincuencia común y de los asesinatos selectivos cometidos por sicarios. Solo toma en cuenta las refrigas entre grupos beligerantes que se enfrentan abiertamente.